¡No me lo puedo creer! ¿Ruptura difícil? Me han engañado. Dijo que siempre me querría y ahora se va a casar con otra. ¿Me pondría los cuernos con ella? Siempre supe que no era la única. ¿Era ella? ¿Y ahora qué más da? Él ha seguido adelante. Tú también deberías hacer lo mismo. No puedo. Tengo que saber la verdad. Por favor, tengo que saberlo. Para bien o para mal. Vale. Intentaré averiguarlo. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. 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 ¿Aún piensa en ella? Quizá es por eso que tiene tantas dudas No le culpo pensar que fue gracias a ella que me acerqué a él Parecía tan triste y melancólico Necesitaba desahogarse con alguien No era mi intención enamorarme de él Es curioso cómo juega el destino Solo intentaba ser su amiga No se esperaba que acabara así Todavía no acabo de entender Por qué se quitó la vida Parecía tan feliz Será por eso que estoy de los nervios con Susana Es que... Si no se hubiera tirado desde aquel acantilado Jamás habría encontrado a mi alma gemela Es... Un marrón tremendo Diría que conoció a esta chica después de la muerte de su exnovia ¡A la vida de su exnovia! No se hubiera tirado desde aquel acero ¡A la vida de su exnovia! ¡A la vida de su exnovia! ¡A la vida de su exnovia! ¿Entonces no fue más que un malentendido? A ver, ¿cómo se lo toma? La buena noticia es que él no te puso los cuernos. La mala es que tu suicidio fue lo que los unió. ¿Entonces... ¿Él me quería de verdad? Eso parece. Estaba tan equivocada. Todavía piensa en ti. Quizá te sirva de consuelo saber que tu recuerdo sigue vivo. Sí, supongo que sí. Ojalá hubiera confiado más en él. Podríamos habernos casado y todo. En fin, lo hecho, hecho está. Gracias por todo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Es un horror estar aquí sin saber si estás bien. Eres lo único que tengo. Igual que esta chica, solo tiene a su amiga. Lo siento, sé que es duro tener a alguien que depende de ti. ¿Cómo se llama? Iris. Iris Campbell. Sí, parece que tu amiga Iris está aquí Puedes estar tranquila Gracias, es un alivio Quieta ahí, ya me ocupo yo Solo tengo que echarle un vistazo a la pantalla del ordenador Está en la habitación 216 Hay que encontrarla, Joy Le toca una de Electroshock Bien No hay moros en la costa Ojo con esa cámara En un cuarto de hora, Iris tiene una sesión de terapia de shock Ya te digo, mejor darse prisa Ahí hay otra cámara ¡Cártale! ¡Cártale! la tele. Lo que no acabo de comprender es que su padre solía enfadarse muchísimo. Estas luces, Dios mío, estas luces. Cualquier tipo de ira, especialmente si... Para ella, sé que tratar con lo que... Solo estoy haciendo mi trabajo. Por mucho que se lo explique, este no lo va a pillar. Necesito tu ayuda para poder pasar por ahí. No, ni lo sueñes. En ese caso, tendrás que seguir tú sola. Tú solita. Ah, de acuerdo. ¿Sabes qué son estas manos? No. No. ¿Qué hacemos? Sigue adelante. A la habitación de Iris. No, no. Vamos juntos. Joy, no nos queda otra. Te veré ahí en cuanto consiga a sortear esto. ¡Vete! 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 ¡Gracias! 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 Esto, esto no es mío ¿Dónde estoy? ¡Trabaja usted aquí! Tenga piedad de mí Ojalá pudiera ayudar ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Rona! ¿Te has olvidado de mí? Mierda. Y nosotros preocupados por la terapia de Shock. Es un caso perdido. No digas eso. Vale, vale. Mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo ausente. Iris. Tranquila. Estoy aquí para ayudarte. ¡Mi hermano! ¡No voy a hacerle otra vez! ¡Vosotros dos! ¡Hostia! ¡Puede verme! Creo que conozco ese símbolo. Lo he visto en otro sitio. ¿Dónde? No. ¿Estoy segura en el cuaderno de mi madre? Me suenan muchísimo. Este significa protección. ¡Un contrato! Espera. ¿Contrato? ¡Un contrato! ¡Aún se acuerda! ¡Se acuerda! Lo siento. Al final no te necesitaba. Al final no te necesitaba. Al final no te necesitaba le答 Wrapabще. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué coño me ha echado fuera? Ay, bueno. A ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Una especie de terapia artística o...? No, azules. Ojos azules, fríos como la muerte. ¿Quién tiene los ojos azules? ¿Y la muerte? ¿Qué quieres decir? Ojos azules. Ojos de lobo. Mirada azul. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no se abre? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Virti! ¡Vente! ¡No jodan! ¡Corre! 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 Lo siento mucho. ¡Corre! ¡Corre! ¡Déjanos en paz! ¡Corre! 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 Por aquí! ¡Escondeos ahí! Vía libre. ¡Esta pesadilla va de mal! ¡Peor! Vamos, a ver si lo entiendo. Nunca pensé que saldría de ti. A ver, ¿qué sabes de este contrato? Nada, yo... No me... No tiene sentido. ¿Entonces él os preguntó si sabíais algo de un contrato? No, no, no os preguntó. Él quería que lo admitiéramos. Que teníamos un contrato con los... demonios. ¿De niños? No, no hicimos nada. No tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma. ¿Y de qué forma? Una chica ahogada y otra quemada. ¿Dónde he visto antes esta hoguera? La chica ahogada y otra quemada. La chica... ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es. Mira, lleva a Iris a la iglesia. Ponla a salvo. Os veré luego. ¡En marcha! Vale. Vamos, Iris. Vale. ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose?